La Segunda Guerra Mundial Aquí entro yo, el sagaz comisario Peluchanón. Muy buena tarde, señor presidente. ¿Conoces Teneruda? No, yo no. Sí, sí señor. Atrás, pero hay un mille. Vamos a pasar a la clandestinidad. Lo siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Te quiero, poeta. Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero. ¿Dónde estará? No sabemos. Lo voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Querés que te encuentren? Me gustaría sentirlo más cerca. Tiene que estar en alguna parte. Tiene razón. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Esto tiene que ser una cacería salvaje. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El artista soy yo. ¿Soy yo? El artista aquí soy yo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. ¡Cablo! Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. Esto va a ser muy impresionante. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. Gracias.